¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en este segmento de En Comunidad. Hoy tenemos aquí en los estudios al ya conocido Gustavo Juárez del Columbia Basin, a quien le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Gracias Martín por esta oportunidad. Oye, cuéntanos la importancia de obtener el GED en la actualidad. Pues lo más importante es que ahorita en todos los empleos te están pidiendo el GED. Si no tienes el GED, pues no vas a poder tú tener ese empleo. Por eso todos los empleadores están ahorita asegurándose que todos los que ellos emplean tengan su GED. Y entre más se ponga difícil la situación, más van a exigir. Así es. Oye, y ustedes en el colegio tienen el programa GED. ¿Qué es el programa GED? El programa GED es un programa de equivalencia a la High School. Muy bien. ¿Y el GED? ¿Qué es el GED? Es un programa federal que es un programa de desarrollo educacional para la gente adulta, para aquellas personas que no culminaron su High School o por alguna razón vienen de otro país y no logran sacar sus estudios secundarios preparatorios. El programa GED les ayuda. Muy bien. ¿Y cuáles son los servicios que el programa GED está ofreciendo o prohíbe? Vamos, todos los aspirantes, todos los que son aceptados en nuestro programa, es gratis todo. Les pagamos sus clases, las tutorías, los exámenes oficiales, las consejerías, viajes a estudios a las universidades. Pero todo ahorita lo más importante es de que estamos enfatizando que vamos a dar clases de computación. Nuestros ya estudiantes van a aprender computación y a la vez van a obtener su certificado del GED. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ahorita todas las empresas están requiriendo que todos los estudiantes o todas las personas tengan un grado de preparación para que logren obtener este empleo que tanto desean. Muy bien. ¿Quiénes pueden solicitar una admisión al programa GED? Pueden aplicar todas las personas que hayan trabajado mínimo 75 días en los últimos dos años. O también por un familiar directo. Por ejemplo, si el esposo trabaja y la esposa quiere aplicar, la esposa puede aplicar a través de su esposa. O si en la situación de que hay estudiantes de que no culminaron la high school y vive con sus padres y sus padres han trabajado en el campo, él puede aplicar por medio de sus padres. Muy bien. O sea, siempre que sea trabajo relacionado al campo. Ok. ¿Y los horarios? Cuéntanos de los horarios. Los horarios ahorita estamos implementando para en la mañana, va a ser martes, miércoles y jueves de 8 a 12 y entre semana de 4 y media a 9 de la noche porque vamos a introducir la clase de computación, tanto para inglés, de lunes a jueves. Pero también quiero comentarle a nuestros televidentes que estamos haciendo un horario especial porque hay gente que trabaja muchas horas. Entonces, un grupo especial los viernes y los sábados, de 5 a 9 y de 8 a 1 de la tarde los sábados. Los viernes en la tarde y los sábados en la mañana. Buenísimo. Bueno, pues, ¿y para más informes a dónde te pueden contactar? Me pueden llamar directamente al 542-4558 o 542-4775 en el programa G de CBC de Columbia Vice College. Muy bien. ¿Y cuáles son los procedimientos? Procedimientos, primeramente, es que tienen, si ustedes han trabajado en el campo, en ese lapso, ustedes tienen que tomar una aplicación. Llenar la aplicación y dar los requisitos. Muchas veces, si son estudiantes que dejaron la high school, con el waiver de aprobación del distrito escolar y los documentos de sus padres. Pero es bien importante que, por favor, me llamen al teléfono que les he indicado, al 542-4558, para darle más información. Tanto inglés como en español los pueden llamar. Muy bien. Pero no dejen esta gran oportunidad. Es una buenísima oportunidad para obtener sus certificados del GED. Del GED. Vamos a empezar el 19 de septiembre. Por favor, vamos programando los grupos. Es bien importante para que no dejen esto para después, ¿verdad? Muy bien. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ti, Martín, y a todos los televidentes por esta oportunidad que nos dan de difundir nuestro programa. Gracias, Martín.